¿Cómo vamos a obtener y atraer la prosperidad? Vamos a encender una vela de prosperidad. Vamos a tener el aceite de Rey Salomón y la vamos a poner encima de nuestra vela, el aceite, y lo vamos a quemar una hora diaria todos los días. Vamos a quemar en nuestra casa un incienso de suerte rápida y mano poderosa. Luego vamos a regar el piso con lavado chino y vamos a aplicar el polvo de atrayente por todo nuestro cuello y pecho diariamente. Esto lo harás con muchísima fe y tú verás que cómo llega el dinero a tu vida. Debes de ser muy pero muy constante con este ritual. Mucha suerte.